Ubicado en el Distrito 5 de Managua, autoridades sanitarias inauguraron el nuevo puesto de salud Omar Torrijos, en donde pretenden atender a más de 20.000 habitantes. El Pedro Altamirano cubre el puesto de salud familiar y comunitario Omar Torrijos. El puesto de salud hoy en día lo estamos inaugurando con mucha alegría. Este puesto va a cubrir una población de 20.649 habitantes. Allá ven y radican la importancia de este centro de salud, de este puesto de salud. Nosotros vamos a atender la población de Omar Torrijos y los barrios aledaños. ¿Qué áreas de especialidades va a tener, doctora? Bueno, nosotros vamos a brindar atención integral. Estamos mencionando, vamos a tener medicina general. Aquí vamos a brindar vacunas a los niños, a los adultos. También vamos a realizar, bueno, vamos a tener las áreas de uro, donde se atienden a los pacientes que vienen con deshidratación. Vamos a atender la atención en el área de respiratorio, a toda aquella persona que viene para nebulizarse. También vamos a tener áreas de curación, que es muy importante para la población. Hay personas que vienen a curarse. Entonces, también vamos a atender, vamos a tener una atención integral a la población. Estamos hablando, cuando hablamos integral, atendemos a la mujer, al niño, al adolescente, a los jóvenes, al adulto mayor y a los crónicos. Entonces, vamos a tener una atención integral, donde, según la necesidad de la población. Doctora, ¿cuántos es el centro de salud? Para atender a más de 20.000 hermanos y hermanas y equipados, ¿verdad? Para cualquier emergencia que puedan tener, sobre todo los adultos mayores. Cuando digo equipados, estamos hablando de cuatro clínicas. Aquí tenemos un área de nebulización, un área de curación. Aquí pueden venir, sobre todo, los adultos mayores, ¿verdad? Sobre todo aquellos hermanos y hermanas con enfermedades crónicas, como lo que es la hipertensión, la diabetes. Ya tienen un centro de salud cerca, ¿verdad? De la comunidad. Como decía, para nuestro buen gobierno, el tema salud es prioritario. Esto oral es un tema que ha venido a crecer, a transformarse y, sobre todo, a crear nuevas infraestructuras para la atención de las familias con calidez. Para Noticias 12, Gloria Campos.